Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario del Mundial, el espacio de France 24 en el que analizamos día a día la actualidad del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. La cita es poco antes de las 10 y 15 AM, hora de Bogotá, Lima y Quito. Vamos ya con los titulares del día. Europa dominante, tres selecciones del viejo continente están presentes en las semifinales. Australia, que compite por Asia, irrumpe en medio de esta jerarquía. ¿Qué dicen estos cuatro países acerca del mapa global del fútbol femenino? Tenemos análisis. España, un caso de éxito después de haberse proclamado campeonas mundiales sub-17 y sub-20. La Roja sueña con la consagración absoluta, pero sus jugadoras han atravesado una difícil lucha por la equidad. Repasamos el proceso de las ibéricas. ¿Qué viene para Colombia? Después de un Mundial histórico, las cafeteras encaran una renovación generacional. En el horizonte, los Juegos Olímpicos de París 2024 y la consolidación de un equipo de primer nivel. Y en este momento doy la bienvenida a quienes nos han estado acompañando en todo este cubrimiento especial. Desde Sydney, nuestra enviada especial, Estefanía Montero. Hola, Estefanía. Hola, Juan. Qué bueno verte aquí. Ya que vamos a hablar de España, seguro este programa va a ser perfecto para hablar un poquito más de todo lo que nos trae esta fase final de la Copa del Mundo. Y el placer es mío de estar aquí en este espacio habitualmente de Eumar y de Rodri. Y aquí en Bogotá también está con nosotros Paula Fresneda, periodista de RTVC Noticias. Bienvenida, Paula. Hola, querido Juan. Qué gusto compartir contigo el día de hoy. Un abrazo para Estefan Austral. Y bueno, vamos a hablar de España, que sé que te mueres por hablar de las clasificadas a semifinales. España, una de las favoritas a este Mundial que está cumpliendo y que está en semifinales junto con Inglaterra. Quizás las únicas de las favoritas que están cumpliendo con ese rótulo de aspirantes al título. Vamos a comenzar ya a analizar estas semifinales. Tenemos tres elecciones de Europa, una de Asia, que es Australia, que regionalmente es Oceanía, pero compite por Asia. El continente europeo tiene la oportunidad en este caso de llegar a las cuatro coronas que ostenta el continente americano, que son los cuatro Mundiales que ha ganado Estados Unidos. Europa tiene dos Mundiales, los dos de Alemania y uno de Noruega. Le quiero preguntar primero a Estefanía. ¿Europa ha sido tan dominante en este Mundial como refleja estas semifinales en donde tenemos tres equipos de este continente? Yo creo que la palabra dominante es una palabra bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, en este Mundial. Creo que este Mundial ha marcado un poco una nueva generación, pero también un nuevo fútbol y nuevas selecciones que ha mostrado un avance y un desarrollo a nivel mundial en lo que respecta al fútbol femenino. Pero sin duda ese proceso y ese desarrollo, esa experiencia que tienen las europeas, ha marcado algo muy importante y es la definición, y es la eficacia y es la contundencia. Creo que hoy Europa es quizás el continente o es el continente con mayor cantidad de representación en estas semifinales, en esta fase final en general de la Copa del Mundo y no es de gratis, no es algo fortuito. Creo que le han apostado a un desarrollo, creo que sus ligas, creo que sus procesos internos a nivel federativo van un paso más adelante que el resto del mundo. Creo que es la muestra clara que cuando tú le apuestas a algo a lo largo del tiempo, cuando tú proyectas algo de manera organizada y de manera, por lo menos con una visión clara de lo que quieres, eso termina teniendo resultados. Así que creo que no es fortuito lo de Europa, no es algo casual y creo que también es merecido. Quizás no ha sido el mejor mundial para las europeas porque se han visto en apuros para clasificar y no han mostrado su mejor fútbol, pero finalmente cuando tienes las herramientas y cuando tienes las jugadoras para llegar a ese momento, pasa esto. Estás en finales, estás a punto de entrar a una gran final de un mundial, así que creo que es algo merecido para ellas. Efectivamente no ha sido el mejor fútbol el de las europeas, pero un poco el fútbol está evolucionando en eso. Ya no es de jogo bonito, sino de un juego más directo y sobre todo más físico. Paula, ¿qué nos dicen estas cuatro semifinalistas con tres europeas acerca del mapa global del fútbol femenino? Yo creo que nos están diciendo que el fútbol femenino, si bien ha evolucionado, se ha vuelto un fútbol mucho más inteligente y estratégico de lo que habíamos visto en algún momento. Juan y Estefa, creo que estamos viendo a tres selecciones europeas que son muy fuertes, que son muy rápidas, que son muy físicas, pero que tienen algo en particular y es que a lo largo de la Copa del Mundo han tenido altos y bajos en lo que ha sido la intención de mostrar una idea de juego clara en el terreno. Me parece a mí que Australia es la gran sorpresa, claro, porque son locales, pero además nos muestran, y creo que esta es la única selección de estos cuatro equipos que nos ha mostrado algo y es que son equipo. Es un equipo que se trabaja, no desde lo individual, no desde lo que cada jugadora pueda, digamos, solucionar en el terreno de juego, sino más bien cómo hacemos que cada una con nuestras individualidades podamos sortear mejor las dificultades en el terreno de juego. Entonces, la verdad es que las europeas muestran algo muy interesante y es que sí, están llegando a niveles muy positivos, se está viendo la evolución del fútbol femenino en el viejo continente, en los procesos también, pero las australianas y también las matildas, verlas ahí es sinónimo de este nuevo orden mundial que tanto hemos hablado con Eumar acá, y es cómo las brechas se han acortado y también cómo el fútbol sigue siendo eso. No solo destacamos por lo que sea un nombre, sino cómo destacamos por lo que se plantea desde el equipo en el terreno de juego. Semifinales que son este martes, España contra Suecia, tres de la mañana hora de Bogotá, Lima y Quito en Nueva Zelanda, último partido en Nueva Zelanda en este mundial. Y el miércoles las anfitriones contra Inglaterra en Sidney, en la sede mundialista. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos hablando de Europa, vamos a centrarnos en España. Es la primera vez que este país llega a unas semifinales, pero pese a estar en Europa, han atravesado por un proceso muy distinto. Si lo comparamos con Suecia o Inglaterra, las jugadoras ibéricas han protagonizado, protagonizan aún una fuerte lucha por la equidad. El año pasado consiguieron un acuerdo en el que algunos rubros se equipararon con la selección masculina, pero persisten todavía a diferencia. Recordemos, este mismo año hubo toda una polémica, un revuelo cuando las jugadoras del Barcelona tuvieron que ellas mismas recoger sus medallas tras ganar la Supercopa sin ningún representante de la federación que se las entregara. Voy a comenzar con Paula. ¿Cuál ha sido la lucha de estas jugadoras españolas por conseguir o por intentar llegar a esa equidad deportiva? Hubo 15 renuncias, Juan. 15 renuncias de 15 jugadoras que realmente han marcado un antes y un después en el fútbol femenino español. Estas renuncias se dan en medio de todo no solo por buscar la equidad, sino porque también había, digamos, una disputa con el técnico Jorge Vilda, que ha sido un hombre demasiado cuestionado. Y ha sido un hombre que, si bien lo hemos visto durante el Mundial con una cierta, digamos, así como un discurso conciliador con las jugadoras y tratando, digamos, de decir estoy orgulloso de mis jugadoras, yo realmente creo que no cambiaría nada de este equipo, pues también hace unos meses atrás se iba o se inclinaba un poco por el lado de la federación y terminaba, digamos, como dándole la espalda a esas jugadoras que hoy de alguna u otra manera respaldaban. Varias de esas jugadoras que renunciaron hoy hacen parte de la selección, como Aitana Bonmatí, pero no está Patrick Guijarro, que quizá es uno de los grandes nombres ausentes en esta selección española. Yo creo que han sabido al final como trabajar para que no se note esa disparidad, esa diferencia, pero esta lucha ha sido una lucha que realmente preocupa, porque es que además hay algo interesante y es que siempre hemos visto y siempre hemos dicho que la Liga F o la Liga Femenina en España es una liga que va muy avanzada, que es una liga que tiene una gran estructura, pero realmente falta bastante. De hecho, hace poco veía influencers españoles hablando de cómo mejorarle los salarios a las jugadoras y de cómo ellos podrían aportar a ese cambio, pero no puede ser solo un tema de ellos, sino también que tiene que ser un tema de la Real Federación Española de Fútbol que no se ha visto tan interesada. O sea, claro, si bien los vemos participando en el Mundial y obviamente sacando la cara por los buenos resultados de la selección, pues en algunos momentos han sabido dar la espalda al mejor estilo de los dirigentes del fútbol mundial y realmente han dejado un poco solas a las jugadoras en ciertos momentos difíciles. Lo de Jorge Bilda hay que rescatarlo mucho, él ha sido muy cuestionado en España. Para poner esto en contexto para que la audiencia lo entienda, en España, el diario más leído es un diario deportivo, el diario marca, es un país donde la prensa deportiva tiene mucha presión, a Jorge Bilda se lo ha cuestionado mucho. Este hombre se le reconoce que ha creído mucho en su proyecto, no cuenta con jugadoras, como mencionabas antes, por ejemplo también Sandra Paños, la portera titular del Barcelona. Mapi León, Patrick Guijarro, quizás de las mejores jugadoras del mundo y ha conseguido mantener un bloque que está en semifinales. Quiero ahora preguntarle precisamente a Estefanía por esa participación histórica de España en semifinales, ¿qué significa esto, esta participación histórica para las jugadoras más veteranas que han visto esta evolución? Juan, yo le voy a decir algo a usted y también lo que he mencionado a Paula. Hay un tema en el fútbol femenino y es que las mujeres que representan este deporte tienen algo muy claro y es que para exigir tienen que ganar. Y creo que más que mérito de Jorge Bilda, esta selección de España ha demostrado que por encima de cualquier decisión administrativa, que por encima de cualquier decisión técnica está la ambición de hacer historia para su país, para poder exigir. Y me quedo con una imagen del anterior partido en la clasificación a semifinales de España, donde todas las jugadoras celebran en el campo, donde se reúnen en la mitad del campo varias de ellas y se acerca Jorge Bilda y es casi que ignorado, es imperceptible ante los ojos de las jugadoras. Y creo que eso muestra además, primero, profesionalismo, segundo, demuestra que definitivamente no hay un buen camerino, o por lo menos no hay una buena relación entre técnico y jugadoras, porque eso se nota, eso se ve, eso se siente. Ese llamado conciliatorio de Jorge Bilda a la prensa, en cada conferencia de esta Copa Mundial Femenina, donde dice, vamos España, más optimismo, más buena energía, no es de gratis y creo que el ambiente de por sí ha demostrado que con él las cosas no van tan bien, porque efectivamente generó una ruptura en un camerino quizás de una de las selecciones que más nivel individual tiene en esta Copa del Mundo y estas semifinales. Así que yo creo que en este marco del Mundial Femenino, hemos visto un gran profesionalismo de parte de España y hemos visto también que ellas han entendido que para poder exigir tienen que ganar y tienen que estar en puestos de privilegio. España hoy es semifinalista y seguramente va a ser un gran partido frente a Suecia y seguramente puede clasificar a una final del mundo y por qué no ser campeona como lo han hecho en las anteriores categorías sub-17 y sub-20. Pero el mensaje hoy es que ellas están por encima de todas esas decisiones. Así que yo creo que más allá del cuestionado entrenador, que por cierto tiene decisiones y ha tenido decisiones en este Mundial que ha sido muy criticado, titulares y formaciones que han sido muy cuestionadas, ha tenido resultados, pero creo que más privilegio o mejor, más mérito es de cada una de esas jugadoras que participan en esta Copa Mundial Femenina representando a España y que definitivamente demuestran que para poder exigir saben que tienen que ganar. Para exigir hay que ganar, dice Estefania Montero, que no le voy a preguntar a quién va a apoyar porque ya sé que va a apoyar a Suecia, por cierto, con España ausente hoy, Aitana Bonmaty en ese primer entrenamiento pensando en esas semifinales contra Suecia. España, España. Ella está diciendo que España, España, España. Delele esto de la duda. Vamos a ver si es verdad, la veré apoyando a España en ese partido. Vamos a cambiar de tema porque hoy en la prensa colombiana se lee Orgullo Nacional, hito para el deporte femenino, gracias, despedida con la cabeza en alto. Así rezan hoy algunos titulares de la prensa de este país luego de la eliminación de la selección en cuartos de final ante Inglaterra. Y ahora termina la mejor participación en la historia de la Copa para este país. La pregunta es, ¿qué viene ahora? Hay un relevo generacional. Recordemos que ya el otro año, en menos de un año, están los Juegos Olímpicos de París 2024 para los que Colombia está clasificada. Estefania, ¿qué está en el horizonte para la selección colombiana? Juan, efectivamente, en menos de un año ya hay Juegos Olímpicos, París 2024, donde Colombia también está clasificada. Recordemos que esas clasificaciones todas se otorgan tanto a Mundial como a Juegos Olímpicos en la Copa América que se disputó hace un año justamente en Colombia, donde Colombia también obtuvo el subcampeonato y por ende clasificó a estos dos eventos. Yo no creo que para el próximo haya un recambio generacional importante en las titulares o en las suplentes. Creo que el entrenador Nelson Abadía es una persona que ha demostrado, más allá de los comentarios, que definitivamente tiene un once titular. Y creo que eso a Nelson Abadía como entrenador le costó ayer la eliminación de una Copa Mundial. Cuando ve al banco y no tiene cómo, digamos, tener elementos importantes para sustituir, cosa que tampoco así los tuviera. Lo ha hecho durante el camino que lleva dirigiendo a la selección. Hablamos con las jugadoras también en zona mixta, dentro de su dolor, por supuesto, y su decepción por haber estado eliminadas de una Copa del Mundo que para muchos era una de las ganables, era una de las oportunidades más grandes que tenía Colombia para ser campeona del mundo, lo cual yo también me adhiero a esa opinión. Y le pregunté a varias, ¿Juegos Olímpicos es el próximo año? Y muchas dijeron, sí, esta selección continúa su camino, tenemos que prepararnos para Juegos Olímpicos, ojo. Podría ser la primera vez, de acuerdo al rendimiento mostrado por Colombia, obviamente, que un deporte de forma grupal le entregaría a Colombia una medalla olímpica. Y creo que cuando les pregunté eso, automáticamente la respuesta de todas fue Nosotras Podemos. Una vez hemos enfrentado a todos estos rivales de la manera en que los enfrentamos, si seguimos preparándonos mejor, si seguimos teniendo apoyo, si seguimos fogueándonos, si seguimos, por supuesto, continuando esta manera de jugar o este esquema de juego y esta unión de grupo, porque la verdad es que creo que de lo que llevo cubriendo selección Colombia Femenina es la primera vez que veo un equipo tan unido, tan concentrado en un mismo objetivo, pues seguramente van a pelear por puestos de privilegio en Juegos Olímpicos. Así que Colombia está enfocada, por supuesto, pasando su trago amargo, porque no ha sido fácil para ellas, sobre todo para las que ya van de salida, las que saben que seguramente no van a estar dentro de cuatro años, pero saben que dentro de un año hay otra posibilidad de tener revancha y que, por supuesto, la opción está ahí latente al ver el nivel de las selecciones también que ya derrotaron en esta Copa Mundial. Sí, Paula, en este Mundial el seleccionador Nelson Abadía dijo que hay que consolidar una liga en Colombia, habló de una liga de una duración de unos nueve meses. Tú que conoces el sector privado, la liga, la federación aquí en Colombia, ¿es posible tener una liga regular femenina aquí de esas condiciones? Con el sector privado interesado, claro que sí, con la federación, claro que no, no pasa. Yo creo que esa es la falta de ambición que tienen nuestros dirigentes en este momento y realmente va a ser muy complicado que se sienten todos y lleguen a una conciliación para decir vamos a hacer una liga de diez meses, porque además, y esto lo conozco con conocimiento de causa, muchos patrocinadores se han acercado y de alguna u otra manera no se ha consolidado ese patrocinio de las empresas privadas porque lo han visto como un tema de tenemos que hacer una liga por obligación y realmente creo que ya basta de pensar así necesitamos un poco más de ambición en ese sentido y se necesita una mejoría importante entonces el llamado en este momento es luego de estos cuartos de final luego de haber llegado a los cuartos de final también del Mundial Sub-20 y de haber sido subcampeonas del mundo en la categoría Sub-17, ellas merecen más y Catalina Busme lo dijo en zona mixta ayer luego del partido llorando quiero mejores condiciones para estas niñas y creo que realmente se lo merecen, se lo han ganado así que es urgente que los dirigentes se pongan, no la mano en el pecho se pongan más bien con la cabeza a estructurar un proyecto a largo plazo que le permita a las jugadoras seguir desarrollando su fútbol La Selección Colombia que llega aquí a Bogotá este martes 15 de agosto habrá un recibimiento Paula, Estefanía, muchas gracias por habernos acompañado Estefanía, que está en el futuro antes de que se vaya le voy a preguntar cómo le va a ir a la América de Cali en la Copa Libertadores Femenina a ustedes, la invitación es que sigan con nosotros en la pantalla de France 24 y también en nuestro sitio web france24.com